¡Demasiado tarde, hijo de puta! ¿Qué hablas? ¿Dónde está? Me encanta cuando me hace esto el juego, tío. ¡Que te follen, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora como se siente alguien está acabado ¡HALLA! ¡DISASTER! ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué malo, tío! ¡Qué puto malo! ¡Seguro que el Linus es mi amigo! ¡Seguro, eh! ¡Seguro que el Linus es mi amigo! ¡Halabar! 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 Dios mío rematch in 3, 2, 1 no, 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 the game session is about to start. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que te viene el indio, que te viene el indio Que asco tío Mierda, mierda, que cagada, pero bueno No, tío Era 1.350 tío, si no había cagado ¿Ves tú todavía? ¿Tú ahí? ¿Qué pasa con la cadena? Dime que tiene la cadena Porfa, 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 dime que tengo la cadena No, tío No No Tú eres tonto, Javi, ¿sabes por qué? Ahora sí, ahora sí que tengo una puta cadena ¿Y ahora qué? Hecho escondido Cadena Necesito una concentración Puto indio, mierda Puto indio de mierda No sé, puta, morenos Qué arte, dale, qué puño haces ¿Usted que viene? Vale, ahora me queda Dios, Dios, está mucho tonto Pero no pasa nada Puedo hacer un poco de gracia Estamos gilipollas Modo suicida, tío ¿Por qué? Sí, Tío Los dibujos por Dios Busco mis portales ¿Usted que viene? ¿Cómo te avance? 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 y y y y que huele es tonto y ya está un muerto de hambre este vamos gracias ¿ahora qué? ¿ahora qué Javi? ¿ahora qué coño vas a hacer? el último voy a estar el último voy a estar oh Javi bien listo aquí te juegas a que sube por detrás por ahí por ahí va a subir que te juegas y yo no voy a estar te lo juro ha subido que es un normal no le pegues no le pegues que te mate ha subido eh he perdido mucho el tiempo hubiera sido genial ¿qué haces? ¿qué haces? que no soy jugador 70 80 80 62 77 77 YO 88 sono 90 60 70 60 70 70 60 70 70 70 70 ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Has estado aquí abajo? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, Javi? ¿En serio? ¿Qué tonto eres? Adiós, Javi ¿Van bien, no? A ver lo que me ha metido Increíble Increíble Menos mal quedó un por dos Y con variedad Hostia, la iba a caer, eh La iba a caer Menos mal So, brother, are you Gonna leave me Wasting away On the streets of Filled up love Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, no, no I watched the avenue to my legs, felt like stone I heard The cousins of friends vanished and gone And I could hear the blood in my face I could hear the wind in my face As the rain on the streets of the field of willow I can hear the blood in my face What a humility I can't believe ¡Qué maldito! ¡Qué asco! Pero bueno, así se hace muy bien. ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué maldito! 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 ¡Oh! No sé si te loonsense los tenéis del otro próximo! ¡Z thirty! ¡Huey! ¡Tres primas. Y nos dicen. Y nos dicen. no sé si te acabas de llevarlo. ¡Dri think darkness! de una manera espectacular muy bien es que no sabían dónde estaba por favor que hablas que hablas no veo nada vale vale tío esto es del infierno no 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 hijo de puta más rápido voy a ver soy muy muy jodido eh que hablas tío mira dónde está tomás por culo le hacen una colabatico no? si 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 muy bien tío ahora voy a morir porque me siguen dos personas y no las veo estoy muy jodido tío me mata la espasura no? vale estoy jodido para ti estoy muy jodido tío muy jodido pero muy jodido eh se acabó el juego tío se acabó el juego tío no no ni no 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 Atención al que está ahí metido Qué asco, qué asco, qué asco de mierda ¿Qué hablas? Me he sacado la variedad, sí Qué puto mal, tío Qué puto mal I see what you feel You had a tough fall Like my jealousy Too hot, too greedy Could you leave me When I needed to Assess you I hated you No, qué es esto, tío Qué es esto Qué es esto ¿Te imaginas? No se puede Ahora no se puede, ¿sabes? Me quería colgar ahí, tío Esto, esto es una ruina Estoy arruinado Es una ruina, ¿sabes? Y ahora viene Lady Black Directa Es el infierno Es el infierno ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué puta madre, Dios mío! ¡No se puede jugar así! Solo ha matado uno, Dios. ¡Desastre! Voy a jugar, tío, ahora. Una explosión. Pierdo la cabeza. Me vuelto de neón. Conspiración. Date media vuelta. Muéstrame tu ambición. Contradicción. Yo no sé perder, sin ganar y tener. Nada más que ver. Resignación. No te has dado cuenta. Pero aquí mando yo. Algo fugaz. Y un tanto artificial. Como un flash. Eléctrico. Que te puede matar. Interacción. Interacción. Pero no tan cerca. Ya sé decir que no. Satisfacción. No soy yo ni muerta. Son las estas mejor. Intromisión. Dime qué hay que hacer. Para dar y no ser. Parte y también juez. Dislocación. Ábreme la puerta. Déjame ser quién soy. No soy. Algo fugaz. Y un tanto artificial. Como un flash. Un eléctrico. Que te puede matar. Que coño haces Javi. No sé. Pero yo iba por una cadena. Tira imposible. Es el malo de una partida. Que raro. Es el malo de una partida. Ahí me lo roban. Ahí me lo roban. ¡Te lo he dicho que me lo robaban! ¡Mita ciencia ficción! ¡Oh, qué arruin! ¡Como un flash! ¡Estoy con pilotes! ¡Qué cojones! ¡Ay, tío! ¡Cierro la cabeza! ¡Me he vuelto de neón! ¡Conspiración! ¡Tío! ¡O sea, solo tenía que darle al cuadrado! ¡Qué no es tan fácil! ¡Dios mío! ¡Mira el cuerpo! ¡Ganar y tener nada más que ver! ¡Qué coño haces ahí! ¡No te has dado cuenta! ¡Pero aquí mando yo! ¡Algo busca! ¡Pero no está tan cerca! ¡Y un ángel... ¡Qué coño haces ahí atrás! ¡No me hace! ¡Jajajaja! ¡Es lo que hay, tío! ¿Júlio, dónde está el ru... ¡Uy! ¡Mierda! pero qué es esto, acoso, acoso y derribo pero no es tan cerca ya sé decir que no satisfacción ahora soy yo, ni muerta son las está mejor introvisión dime que hay que hacer para hablar y no ser parte y también juez dislocación abrame la puerta déjame ser quien soy algo hola, lo hemos pillado, ¿no? muérete, muérete eléctrico no se puede matar cadena, dame una puta cadena dame una puta cadena ¿qué dices, variedad? estamos tontos estamos tontos, tío así no, gilipollas lo que trae es el subuelo mira, el tío ha pegado con un poco de suerte no, no, no se puede matar aquí hay alguien, se puede matar y algo fugaz y un tanto artificial como un tráfico perseguido, nen perseguido se espumó se espumó se espumó no ha venido no , nouda no puedo ningún movimiento sin que salga una puta megapuja tío date media vuelta muéstrame tu anggido esta aquí esta mk ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¿Qué hablas? No te lo traes. ¿Dónde está? ¡Dolo, tío! Lo que ha hecho ha sido espectacular. Esconderse, tirar un jodido bodyguard asquerosa. ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! Cada vez, cada vez, un asesino de otra vez. Introdisión. Dime que hay que hacer. Carabar y no ser parte y también juez. Dislocación. Ábreme la puerta. Déjame ser quien soy. Algo. Juzgar. No sé por dónde sale. Hoy soy. Eléctricos. Mantar. ¿Por qué tanta presión, tío? No sé por qué más primero sabes, su final de hoy. Algo es un gas Y un tanto artificial Como un flash Eléctrico Que te puede matar Algo es un gas Y un tanto artificial ¡Oh, mierda! ¡Ey! Ese Kevin Conner Ese Kevin Conner de mierda Que no se vio para nada ¡Uy, puta! ¡Uy, dónde estoy! ¡No! 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 ¡No, no, no, por favor! Aquí podía venir cualquiera Y hacerme así Un colgado Que flipas Y joderme la partida, tío Ya es tonto ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¿Quién se ha ido? ¡Que le den por culo! ¿Creo que se ha ido? ¿Sabes quién se ha ido? No estoy seguro ¿El último miscar? ¡Dio, qué sé! ¡Que le den por culo! ¡Que le den por culo! ¡Que se designe, tío! Es que es el izquierdo ¡Por culo, por culo! Algo fugaz Y un tanto artificial Como un flash Eléctrico Que te puede matar El rubio ¿Dónde está el punto ese? No, mierda Esto es el infierno ¡Dios, tío! ¡Que se acabe! ¡Que se acabe! ¡Contra-flash! ¡Vamos! ¡Hijos de! ¡Hijos de! ¡Que motherfuckers, tío! Pero bueno, tío Ese es lo que hay Es el juego Es el juego Es el puto juego, tío ¿Se acabe? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No pod «stras!" ¡Si se acabe! ¡Jos de! ¡No puede ser!